Kate se revela contra la corona al protagonizar una fuerte discusión con Carlos III por el papel de su hijo George, príncipe heredero y segundo en la línea de sucesión al trono. En la ceremonia de coronación que se llevará a cabo en la abadía de Westminster, Londres, el próximo 6 de mayo, la princesa de Gales se molestó con su suegro por haberle dado una responsabilidad muy grande a su hijo, George, en el que será el evento más importante de la monarquía británica en los últimos 70 años. Kate expresó su preocupación ante la presión que puede sentir su hijo de tan solo 9 años en este magno evento, así que le exigió al nuevo monarca que no le dé tantas responsabilidades al pequeño. Como era de esperarse, el primogénito de Isabel II no reaccionó por nada bien con esta imposición por parte de Kate, dado que se había enfadado con ella al no aceptar las normas y los protocolos conservadores de la corona. Puesto que todo y cada uno de los miembros de la familia real han tenido que aprender a manejar la presión y asumir grandes responsabilidades a muy corta edad, por lo que no considera que el príncipe George debería ser la excepción. No obstante, Kate Middleton manifestó que está muy ansiosa por el papel público que desempeñará su hijo en la coronación, por lo que no dudó en enfrentarse a Carlos III y a Camilla Parker para defender a su hijo al no exponerlo a tan corta edad al ojo mediático. Por el momento, no se sabe si Carlos III reconsiderará el papel de su nieto en la ceremonia de coronación, dado que el comité organizador no ha hecho ningún tipo de modificación en la planificación del evento. De hecho, la esposa del príncipe Guillermo no es la única que piensa que el príncipe George no debería hacerse cargo de una responsabilidad tan grande a sus nueve años. Algunos medios locales han señalado que el pequeño debería tener un papel más adecuado para su edad, para que no se repita lo que sucedió con los príncipes Guillermo y Harry, quienes fueron obligados a representar a la casa real desde su infancia, algo que en su tiempo generó un gran rechazo hacia los miembros de la realeza por haber involucrado a unos niños en las obligaciones del palacio. ¡Suscríbete al canal!